buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloco automático en huawei p30 pro para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña pantalla y brillo y aquí pulsamos reposo y elegimos una de estas opciones por ejemplo 10 minutos la última marcamos la opción y esta comba es el cambio ya está introducido muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego